Muy buenas a todos gente que tal como estáis, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, a esta vez a un nuevo reto Y bueno chicos, esto es una breve introducción para explicaros de lo que va El reto va de que tengo que ganar una partida y si pierdo esa partida me tendré que beber 3 chupitos de whisky de esta botella que estáis viendo aquí Me tendré que beber 3 chupitos de whisky si pierdo la partida La dificultad es la partida porque dirás, te pones la cuda, tal, muy fácil, tal No, vamos a hacerlo difícil, vale chicos Tengo que ganar a ballesta y jugando evidentemente sin sonido porque los cascos los tengo estropeados Así que no voy a jugar sin sonido que es otra cosa que me dificulta muchísimo Que así de por sí ganar una partida contra todos con la ballesta Me va a ser difícil pues imaginaros jugándola sin sonido Y bueno chicos, esta ha sido esta breve introducción Si os ha gustado el vídeo dejadle un buen me gusta a ver si llegamos a unos 300 likes y me animo a hacer más retos de este estilo Así que bueno chicos, hasta ahora Muy buenas a todos gente que tal como estáis, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy anónima que extraigo un nuevo like 2.0 Pero no extraigo un like 2.0 cualquiera Extraigo un reto muy impresionante En el cual, madre mía, vamos a matar a ish con la ballesta Como veis estoy jugando con la ballesta chicos Y vamos a ver, vamos a ver si podemos ganar la partida Porque lo que quiero es ganar la partida evidentemente Seguramente, bueno no, ya habéis tenido una intro antes de ver lo que es el principio del live Que es esto Y vamos a ver si ganamos la partida Porque si la perdemos tendré que beberme tres chupitos de whisky seguidos Y como que no me apetece Madre mía, si la han matado no se han matado Madre mía, nos lo cargamos Increíble, a mi sin de la vida Esa doble baja que me acabo de hacer Madre mía, con la bayoneta Bueno con la bayoneta ya me entendéis No, no, me mata, me mata, me mata Es que madre mía, mi nuevo mapa que me ha tocado para jugar con la ballesta Increíble, stronghold de la vida del señor de Jesucristo Superstar Muy increíble todo Realmente, a ver por aquí Vale, a ver, se queda aquí todo Vale, lo matamos Vamos a venir por aquí Que no quiero que me mate nadie por la espalda Y vamos a ver por donde se mueve la gentuza, ¿no? Por aquí, no, no, no No, me mata, me mata Qué cabrón, tío Qué cabrón, eh No he conseguido darle Vale, lo cargamos, tenemos ya el cinético Bueno, deciros eso Que el reto es básicamente Pues que si pierdo Tendría que Bueno, tengo Tengo, evidentemente Si pierdo, tengo Que beberme tres chupitos de whisky seguidos De whisky y de Valentine's Que es lo que suelo beber yo Pero aún así Tres chupitos de whisky seguidos Hostias, eh Hostias, Julián Por aquí Me van a venir por la espalda Por la espalda, por la espalda ¿Dónde está? No, no Me van a venir por el túnel De verdad, increíble Vamos poniendo 6 a 7 Y la verdad es que no me valía ninguna gracia Pues perder la partida Pero bueno Vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Por aquí Por aquí Me lo mato ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? He visto uno por aquí, eh No me jodas Vale, vale, lo matamos Lo matamos Por debajo Vale, pim pam, pim pam Vale, he visto uno por ahí Me viene a tocar aquí Eh, eh ¿Activamos esa mierda? O sea, ¿Activamos esa mierda, tío? No No, no puede ser, tío Me mata, me mata Increíble Qué cabrón, tío El larnedito ese Me ha hecho el lío, la verdad Lo me ha tirado también el tirético Yo también estoy fallando Muchísimos virotes Y como veis Estoy jugando sin sonido Venga, ven aquí, cabrón Ven aquí Madre mía Que fallo todos los tiros Y me caigo Es que Para rematarlo Para rematarlo Y me caigo al suelo Muy increíble, de verdad Estoy haciendo las mancadas del siglo Y la partida que no tengo que hacer mancadas Justamente A ver, por aquí ¿Dónde está la peña, tío? Y al estar jugando sin sonido Pues es muchísimo más difícil Porque no sé por dónde cojones se mueven Pero bueno Y ellos sí Saben por dónde me muevo yo Pero bueno Vamos 7 a 7 Vamos a matar 7 personas Y nos han matado 7 veces Así que ya veis Lo manco que estoy Es la primera partida que juego Porque Este reto Pues hay que hacerlo a la primera Porque si no No tiene gracia Es en serio, tío ¿Por qué? ¿Por qué, amigos? ¿Por qué me esquiváis Todos los bidetes? Cabrones Madre mía, tío No estoy dando ninguna Me está dando rabia Salta otra vez, cabrón Madre mía Que no, no, no para de saltar Qué pesado Qué pesa la gente Por aquí Por aquí no hay nadie He visto aún ahí adentro Pero es que es como Si voy a partir Seguro que me matas, cabrón Eh, tío No me jodas Vale Eh, doble, doble baja Qué buena, chaval Doble baja con el pilote Así de un tiro De free De gratis, ¿sabes? De la vida del señor Eh, este tío Vale Vale, bueno Vamos a recargar esto Tenemos el cinético otra vez Y vamos a ver Por dónde se va la gente, ¿no? Vamos por aquí Pim, pam Por aquí Madre mía, qué campero Madre mía, qué campero De chaval Vale, nos cargamos este también Gracias al cinético Que me ha salvado toda la life Eh Vale, lo matamos, lo matamos Nos quedan 100 puntos Para el UAV Vale O sea, hay un pavo ahí Que va a salir por aquí Fijo Vale, nos lo cargamos Tiramos el UAV Y nos tiramos de aquí Porque había, había otro O sea, había otro Lo sé que había otro A ver si me sigue Vale Vale, está aquí abajo No, está arriba Vamos a ir a por él No, qué cabrón, chaval Qué cabrón Estoy a punto de remontar la partida Yo no digo nada Y lo digo todo Venga va, nos lo cargamos Este por la espalda Y me muerto el cabronazo Madre mía, tío Madre mía Esto está cada vez más interesante Porque iba perdiendo por un montón Pero de momento Con la rachita esa que me he hecho Pues la verdad es que He conseguido Reargarzar la partida A ver, por aquí Vale, nos lo cargamos Y me matan Me matan Mira que a mí se me da bien la ballesta Pero es que he tenido un montón de fallas Al principio, tío Y es que no puede ser tan, tan, tan épico esto, tío Porque No, no Me estoy jugando un reto cualquiera ¿Sabes? De que Yo qué sé Que me pego un tiro a la rodilla ¿Sabes? No sé Las cosas como van en este país Pero bueno Vamos Ese fío A tope de power, chaval Le he hincha la cabeza Vale, nos lo cargamos a este Y me matan, me matan Bueno, no pasa nada No pasa nada Vamos a empate, vamos a empate Podemos ganar la partida todavía Y me puedo librar del super mega castillo de alaberno Pero Es el cabrón, el santo Es el que va primero, tío Y está por aquí Por este respawn Debería de matarlo Y cortarle la racha Pero ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabronozo? ¿Dónde estás, la peña, tío? Ahora de repente no ve a nadie, ¿sabes? Vale, he visto uno Por aquí Nos lo cargamos Bien Siempre va el cabrón del primero Una baja por delante mío Y no me hace ni puta gracia, la verdad Porque eso significa de que De que no estoy jugando del todo bien Y aunque Al principio he faileado mucho Ahora Y luego he matado bastante Ahora mismo Pues no estoy matando Lo que viene siendo demasiado ¿Le mataré? No O sea, se han separado demasiado los pilotos Estaban demasiado lejos Pero bueno No sé cuánto voy a quedar de partida Gana por dos bajas Tengo el cinético Pero es que no quiero usarlo en vano A ver Está por aquí Está por aquí dentro No Vale, ¿lo cargamos? No ¿Quién ha sido el cabrón? Ese que me ha robado otra baja, tío Vale No He tenido que matar Venga Ya me saca cuatro bajas El cabrón, tío Va a ser imposible Va a ser imposible Remontar a este cabrón, tío Le quedan tres bajas No da más Y no voy a poder ganarle No voy a poder ganarle Ni de fly Vamos Yo creo Que no me va a dar tiempo De matarlo Matamos a ese Muy buena Le quedan dos bajas A nosotros seis Vamos a saltar por aquí No nace nadie aquí ¿En serio? Mierda, mierda, mierda Se me ha escapado Se me ha escapado Es que nazco siempre en este respawn Y no me gusta nada, tío ¿Qué? Vale, vale ¿Lo matamos? Ahora si Vamos a matar ¿Qué va primero? Vamos a activarnos esto Vale, lo matamos con la bayoneta ¿Me mata por la espalda? Mierda, me mata por la espalda No, no, no He estado ahí el primero No, no Mierda, mierda Me va a ganar Me va a ganar Y me va a joder toda la vida Me va a joder toda la vida Que son las doce de la noche Y me tengo que poner a ver Ahora chupitos de whisky ¡Eh! ¡Eh! Ese bato lo ha guiado, chaval No, mierda Mierda, chaval He perdido Increíble Amazing de la vida del señor ¡Ay! Ha sido buena partida realmente, ¿no? Me he hecho 26 bajas A ballesta Con un arma normal Evidentemente me he ganado No es por darme las de tono ni nada Pero Y después de creerme mejor Pero oye Si he quedado Tercero con la ballesta ¿Por qué no iba a poder ganar con una cuda? Bueno chicos Ahora nos vemos Con el mega castigo Del averno Del señor de Jesucristo Superstar Bueno chicos Acaba de acabar la partida Y como habéis visto He perdido Así que ahora me toca pechugar Y cumplir el castigo de este reto Que era beber tres chupitos ¿Vale? De whisky Así que vamos a empezar Porque cuando yo creo Que cuanto antes empecemos Antes vamos a acabar Y con otro permiso Me voy a quitar las gafas Así que a ver Vamos a ver como lo lleno Tampoco lo voy a llenar hasta arriba Tampoco os flipéis ¿Sabes? Hasta la mitad Más o menos que este vaso Parece que no Pero es ancho de cojones No he encontrado vasos De chupitos normales por casa Así que Esto es lo que toca ¿No? Vamos a tener tres de estos Tres de estos Es que es increíble Venga va Como una hostia Y aquí vamos con el primero chicos Me van a empezar a llorar hasta los ojos Porque este whisky Es bastante fuerte Vamos con el segundo Fijadme unos segundos Para darle pose Que lo tengo todavía Todavía en la garganta Cinco segundos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Ya nos quedan solo los últimos chavales Madre mía chaval Y es que esto Hacerlo así un lunes A las doce de la noche Sin tener casi nada de estómago Porque cena a las nueve Es un poco sadomasoquista Pero bueno Son tres chupitos Tampoco nos vamos a morir Vamos a reposar unos segundos Voy a ir llenando el último chupito Madre mía Te lo juro con el primero Es el que peor me ha entrado Que me han llenado hasta los ojos Pero bueno Vamos allá Vamos allá chicos Vamos a por el último Vamos a esperar unos diez segunditos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Se ha acabado Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que si queréis más retos como este O diferentes estilos Pero parecidos Y que los castigos Serán así un poco No sé Diferentes Me lo dejéis por los comentarios Dejéis un buen me gusta Si llegamos a 300 likes Haré más retos de este estilo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en el próximo